Muy buenas tardes, estimados estudiantes de primer ciclo de la carrera de Tecnologías de la Información. Bienvenidos a este espacio académico e informativo que tiene por objetivo guiarlos durante su inserción en la universidad, en la modalidad de estudios a distancia y sobre todo en la carrera de Tecnologías de la Información. Saludamos a quienes se van uniendo a esta jornada de orientación. A esta jornada nos encontramos participando el equipo de gestión de la calidad de la carrera. Voy a presentarles a quienes conformamos este equipo. Mi nombre es Samantha Cueva, soy docente de la universidad por 19 años. Actualmente tengo mi título de doctorado en el área de informática. Soy docente investigadora del Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica de la sección de Ingeniería de Software y de Gestión de Tecnologías. El equipo de calidad está conformado por Patricio Abad. Buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Patricio Abad. Trabajo igualmente en el Departamento de Ciencias de la Computación, en el área de Ingeniería de Software. Y muy contento de poder acompañarles esta noche y poder aclarar sus dudas. Alexandra González, ella es docente de la sección de Ingeniería de Inteligencia Artificial. Se desempeña como docente de la universidad alrededor de 15 años. Guido Río Frío. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Guido Río Frío. Soy integrante del equipo de calidad de la carrera de tecnologías de la información. Actualmente trabajo o laboro en el Departamento de Inteligencia Artificial y he trabajado en algunos proyectos relacionados con el área educativa. Proyectos que obviamente están orientados a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Actualmente trabajar o estudiar una carrera en tecnologías de la información implica apoyar el desarrollo en diferentes áreas de la sociedad. Uno de las áreas en las que más se ve afectado el tema de la tecnología es en el área empresarial. Pues el uso y la difusión de las tecnologías de la información ha revolucionado en diferentes ámbitos del quehacer humano. Y sobre todo, estos sectores de tecnología se han vuelto crítico en el empresarial, en el cual se debe atender a necesidades de clientes y proveedores, así como a todos los clientes del mismo. También al estudiar una carrera de tecnologías de la información ofrece tener competencias y habilidades digitales que pueden ser equiparadas a nivel internacional. Es así que el Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica oferta la carrera de tecnologías de la información en la modalidad de estudios a distancia con una formación integral que desarrolla competencias en el uso y aprovechamiento estratégico de la tecnología como base del desarrollo empresarial. Se empezó a ofertar esta carrera en abril-agosto del 2018 y en el año 2019 se hizo unos ajustes académicos solicitados por el CES. La carrera está formada por nueve ciclos académicos o periodos académicos ordinarios, como ustedes lo han de ver ya en sus planes docentes. El objetivo que persigue esta carrera es formar profesionales con sólidos conocimientos y capaces de diagnosticar problemas relacionados con la operación, explotación y mantenimiento de la infraestructura y tecnología en las empresas. Además, que sean capaces de diseñar e implementar soluciones innovadoras que den soporte a la estrategia del negocio. Antes de continuar con el tema de la carrera como tal de la malla, quería comentarles la importancia de la carrera de tecnologías de la información. Existen algunas estadísticas de la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos en donde se publicaron proyecciones para el crecimiento del empleo en cientos de ocupaciones hasta el 2026. Las más usuales o estas proyecciones son justamente las profesiones que están relacionadas con el área de la tecnología. Teniendo en cuenta que ya hemos comentado anteriormente que hay un fuerte auge de la demanda de competencias digitales en todos los sectores empresariales. Como podemos observar, estas áreas se pueden ver vinculadas justamente al tema de científicos, de datos, de analistas, de seguridad, de un ingeniero de software, de un desarrollador web. Les estoy presentando unas estadísticas también del informe de McKinsey en donde hay áreas estratégicas hacia el 2030 que crecerán exponencialmente. Justamente están en negritas que es el tema de analistas de sistemas computacionales, de desarrollador web, de administrador de redes y sistemas informáticos, analistas de la seguridad de la información, ingeniero de software. Siendo estas las principales profesiones por las que se inclinan o la proyección con más alto porcentaje en el área de TI. Todas estas áreas, como ustedes ven, están vinculadas a que se manejen en las organizaciones información clave que continuarán en expansión. Siendo básicamente el tema de data analytics, las actividades que cobrarán cada vez mayor impulso. En estas proyecciones también de trabajo al futuro se acercan cada vez más y es inminente también la falta de profesionales en esta área. Porque no en todos los países se están ofertando estas carreras o no hay una gran acogida. La UTPL está ofertando estas carreras en el área de tecnología a través de modalidad presencial y de modalidad a distancia. Actualmente con esta pandemia estamos viviendo el gran impacto que ha tenido las TI. Es así que las organizaciones como la OMS también han recalcado mucho el tema de la importancia de TI como apoyo en el ámbito de la salud. También la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sitúan la importancia de las TI en el área de la salud y en la recuperación económica. Es así que hemos visto un gran auge de aplicaciones móviles que apoyan a los pequeños y grandes empresarios a ofertar sus productos. Además también como estrategia para garantizar la universalidad de la conectividad, el acceso a la educación y también a un desarrollo del teletrabajo y de la teleeducación. Por otro lado, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del país está promocionando la importancia de estudiar una carrera porque es en el área de tecnologías de la información justamente porque es clave para la economía del país. Aquí también les estoy presentando cuáles son los roles más significativos en el área de TI, que son Data Analytics, la parte de ciberseguridad, infraestructura de TI, aplicaciones y desarrollo de software y el tema de transformación digital que va muy involucrado con el tema de modelo de negocios. Y sobre todo, cómo podemos apoyar a las empresas a tener un nivel de competitividad a nivel global. A continuación, vamos a comentarles cómo está formada nuestra malla curricular justamente para obedecer a estas demandas que tenemos en el área de tecnologías de la información. Bien, continuando, vamos a comentar un poquito sobre la malla curricular que obedece a los lineamientos generales, digamos, que ha dado el Consejo de Educación Superior sobre el tema del rediseño de las carreras. Entonces, la carrera está planteada para nueve ciclos y está organizada, podríamos decir, en dos dimensiones, ¿no? Una, la que tiene que ver con la distribución por niveles, que responde a dos niveles, que son unidad básica y unidad profesional. En la unidad básica se estudian las bases conceptuales que sustentan la carrera de tecnologías de la información y está conformada por materias de primero a cuarto ciclo. Luego tenemos la unidad profesional, cuya interrogante principal es cómo aplicar las soluciones a las organizaciones en áreas de TI y comprende las asignaturas de quinto a noveno ciclo. A continuación, vamos a ver la malla. Ya, la otra dimensión que mencionábamos tiene que ver con los denominados campos de formación. Estos campos de formación corresponden a el tipo de formación que ofrece en la carrera. Entonces, tenemos elementos que son como fundamentos teóricos, elementos de práctica profesional y elementos de gestión productiva. En este caso, podemos ver que en el primer ciclo tenemos asignaturas como algoritmos de resolución de problemas, fundamentos matemáticos. Bueno, tenemos toda la línea de materias allí. Cada cierto número de ciclos, en este caso después del cuarto ciclo, hay un proyecto que se llama proyecto de integración de saberes o proyecto integrador de saberes, en el cual lo que se trata es de desarrollar un proyecto que permita integrar los conocimientos de las diferentes asignaturas que se han estudiado hasta el momento, a la vez que se relacionan con una realidad del entorno social. Entonces, ese proyecto integrador, en el caso nuestro, lo hemos planteado como un estudio de tecnologías de la información usadas en el entorno del estudiante. Eso significa en el lugar donde usted vive o donde usted se desenvuelve. La idea es conocer la realidad en ese ámbito y tratar de determinar cuál es la situación que hay en las implementaciones de tecnología en los diferentes sectores, sobre todo el sector empresarial, digamos que es uno de los principales objetos de estudio de la carrera. Pasemos a la siguiente, donde vamos a ver lo que corresponde a la unidad profesional. Entonces, la unidad profesional, al igual que en la unidad básica, igual contempla todas las materias por ciclos. Tenemos un nuevo proyecto integrador de saberes a partir de, finalizando el quinto ciclo, que va un paso más allá y lo que busca es el diseño de propuestas de soluciones basadas en tecnología para algunos de los problemas identificados en empresas o organizaciones del entorno, que normalmente esto parte de la práctica anterior. Además, aquí hay una novedad que se va a explicar en la siguiente diapositiva, donde que asoma el concepto de itinerario, que básicamente consiste en tres asignaturas que en conjunto permiten al estudiante tener una formación con énfasis en una de dos áreas que están planteadas en la carrera. En nuestro caso, una tiene que ver con temas de accesibilidad y la otra tiene que ver con temas de desarrollo de aplicaciones empresariales. Entonces, le denominamos desarrollo basado en plataformas. En el séptimo ciclo, al finalizar el séptimo ciclo, tenemos lo que es la de otro proyecto de integrador de saberes. Este se relaciona mucho con proyectos de vinculación y lo que trata de hacer es la definición de un marco para describir cómo una comunidad productiva puede organizarse con el apoyo de las tecnologías de la información para mejorar su producción y oportunidades de negocio. Adicional a esto, es bueno mencionar que, como ustedes se fijan, la carrera está orientada a sustentar bases en lo que tiene que ver con ámbitos de desarrollo en tecnologías de la información y en sector empresarial. Por lo tanto, van a encontrar asignaturas que tienen que ver con formación en desarrollo de aplicaciones, en conocimiento de tecnologías de información y sobre todo en conocimiento de lo que es el software, la arquitectura de software y cómo esa arquitectura se integra con estrategias de negocio. Entonces, eso es lo que permite que esta formación ayude al profesional que se gradúe en esta carrera a plantear soluciones que vayan más allá del simple hecho de desarrollar una aplicación, sino que integren elementos de negocio que ayuden a la empresa a ir mucho más allá. A continuación, vamos a ver los itinerarios. Avanzamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos los dos itinerarios. El itinerario uno, que tiene que ver con, o se denomina de accesibilidad, que básicamente está orientado al desarrollo de soluciones accesibles, o que tengan, digamos, elementos especiales de interfaz de usuario que permitan el acceso y el uso de la tecnología. La tecnología nosotros denominamos a sectores tradicionalmente excluidos, ¿sí? Es decir, podemos encontrar en el caso de niños, de adultos mayores, o alguna situación especial. Entonces, lo que se ve estudiar en este itinerario es cómo utilizar tecnologías nuevas o tecnologías emergentes para construir interfaces que sean más accesibles. Y en el itinerario dos hace énfasis, sobre todo, en el desarrollo de aplicaciones empresariales. Para eso se estudia lo que tiene que ver con plataformas web, plataformas móviles y la integración de elementos. Entonces, ahora, una característica que tienen los itinerarios es que ustedes, cuando lleguen a este nivel, deben elegir uno de los dos. O sea, no se puede tomar ambos, sino que eligen accesibilidad si es que es un poco la vocación que tienen para este tipo de aplicaciones o eligen el desarrollo basado en plataformas. Bien, eso es lo que tiene que ver con la malla. En la malla no se encuentra contemplado como materia una segunda lengua. Sin embargo, es requisito para que ustedes se puedan graduar, tener un nivel equiparable a B1 dentro del marco europeo de una segunda lengua. No solamente puede ser inglés, sino de la lengua que ustedes seleccionen. Para todas las mallas de la modalidad abierta y a distancia, se necesita tener el nivel B1. ¿Cuáles son las opciones? Son dar un examen de idoneidad en donde usted se prepara y rinde este examen para demostrar que tiene este nivel. O si tiene un certificado internacional, lo puede pedir la validación por justamente este requisito de la segunda lengua. Las academias con las que se tiene convenio en la universidad son Berlitz, Pearson o Cambridge, a las cuales ustedes también se pueden inscribir para prepararse. La información más detallada para obtener esta suficiencia en segunda lengua se encuentra en la página servicios.utpl.edu.c. A continuación, veamos cuál es el perfil de egreso de los estudiantes de la carrera de Tecnologías de Información. El perfil de los estudiantes es un perfil muy ambicioso, muy nutrido. Como ustedes se pueden dar cuenta, los estudiantes pueden trabajar en empresas de cualquier tipo, empresas privadas, ya sean empresas que se dediquen a la manufactura, a los procesos, bueno, en general, cualquier tipo de empresa. Adicionalmente, pues, las empresas de gobierno también requieren mucho de los servicios de los profesionales de tecnología de información. Ustedes saben que hoy en día muchos ministerios o empresas públicas están poniendo todos los servicios directamente online. Entonces, para la implementación de todos estos servicios, pues, los profesionales de Tecnologías de Información son las personas que, encargadas a diseñar o a implementar estos nuevos servicios. Igualmente, en la industria, como ya mencioné anteriormente, en el ámbito educativo, ya sea como administradores, como desarrolladores de plataformas educativas. Hoy en día, que prácticamente hay muchas, mucha educación que está migrando al contexto online. Igualmente, en el ámbito de la docencia. Yo aquí también incluiría otro ámbito para los profesionales de Tecnologías de Información, que es el trabajo propio, es decir, desarrollo de aplicaciones es determinar las necesidades de la sociedad. Entonces, ustedes mismos pueden desarrollar aplicaciones a medida para las diferentes necesidades que requieran, ya sean las empresas o las industrias, es decir, desarrolladores autónomos. Esto en cuanto al perfil de egreso. Bueno, a continuación, veremos igualmente de manera más específica cuál es el campo ocupacional. En primer lugar, a administradores de infraestructura tecnológica. Como mencioné anteriormente, pues, la infraestructura tecnológica en las organizaciones o en las empresas requieren de personal calificado, no solo como administradores, sino como operadores, como desarrolladores, como diseñadores, en definitiva, como profesionales que estén pendientes de toda la infraestructura, de todos los recursos tecnológicos de las organizaciones. Igualmente, ya a un nivel un poco más de dirección, gestor de proyectos de tecnologías de información. Hoy en día, los proyectos de TI no se hacen de una manera muy artesanal, como se decía hace unos años. Hoy en día, para desarrollar un proyecto de tecnologías de información requiere de muchos procesos, desde que va la determinación de requerimientos, de las necesidades, pasa por procesos de diseño, pasa por procesos de implementación, de pruebas. Todo este proceso requiere de especialistas que puedan gestar o dirigir este tipo de proyectos. Es decir, son proyectos que requieren todo un proceso de ingeniería para su elaboración. Igualmente, con el tema de seguridad de la información. Igualmente, ustedes hoy han escuchado mucho hablar de lo que son los hackers, de cómo muchas empresas han sido vulnerados, sus sistemas, sus bases de datos, se ha robado en algunos casos información de las empresas. Pues hoy en día, el tema de seguridad de la información es un aspecto muy importante. Como un especialista en tecnologías de información, puede desarrollar elementos o procesos o en definitiva toda la seguridad para que la información esté a buen recaudo y no sea violentada por hackers o por personas maliciosas. Adicionalmente, pues el desarrollo de aplicaciones empresariales. Para quienes les gusta el desarrollo de aplicaciones, pues este es su campo. Construir, desarrollar aplicaciones. ya aquí viene mucho el tema de programación, viene mucho el tema de las habilidades en cuanto a lo que es diseño e implementación de aplicaciones. Hay igual procesos de arquitectura de aplicaciones en los cuales los profesionales de TI pues van a tener mucha demanda. Y bueno, y para todos estos elementos que estoy indicando, pues ustedes se darán cuenta que todas las empresas prácticamente están implementando procesos tecnológicos. Igualmente está lo que es administración de base de datos. Si bien es un tema las bases de datos un tema muy importante pues que requiere de personas especialistas en la administración de base de datos. Es decir, estar pendientes de de implementar mejoras en los accesos a las bases de datos, de implementar igualmente seguridades y estar y trabajar con todos los procesos de respaldo de la información. Otro elemento muy importante que es el administrador de redes de comunicaciones. En las organizaciones ustedes saben se tiene todo un sistema de redes en los cuales se dispone de servidores internos de las organizaciones y pues esto requiere toda la infraestructura de red para implementar igualmente para estar pendiente de que las redes sean rápidas y ágiles. Igualmente otro tema importante es el ingeniero de soporte tecnológico que va un poco de la mano con el primer elemento que habíamos hablado del administrador de la infraestructura de tecnología. Pues el ingeniero de soporte tecnológico es la persona que da solución a los problemas que hay en las organizaciones. Ustedes saben que la tecnología si bien es cierto a veces falla o a veces nos puede causar problemas. Pues el ingeniero de soporte de tecnología es la persona que da solución a este tipo de problemas en las organizaciones para que no se detengan los procesos. Arquitecto de soluciones empresariales pues igualmente como hablamos hace un momento de gestor de proyectos de TI pues hay también los arquitectos de soluciones. Es decir todo lo que es el diseño de un nuevo proyecto de TI. Todo el diseño toda la infraestructura la gestión de recursos va de la mano con lo que es el arquitecto de soluciones empresariales. Bueno y ahora les queremos comentar cuáles son los beneficios de estudiar la carrera de TI en la UTPL. Primero somos la única carrera de ingeniería en TI en la modalidad a distancia contamos con laboratorios virtuales también realizamos lo que es la movilidad virtual y la parte de emprendimiento e innovación. La UTPL tiene más de 46 años de experiencia en estudios de modalidad a distancia y en modalidad presencial se ha ubicado dentro del prestigiosos rankings como las mejores universidades a nivel de Latinoamérica siendo una líder en el ranking de universidades en el Ecuador. Además contamos con un equipo tanto de docentes como del personal administrativo que con su experiencia está apoyando el desarrollo de su formación profesional. Contamos también con laboratorios virtuales gracias a alianzas que tenemos con dos grandes empresas en el área de tecnología a nivel mundial como son IBM la cual nos provee su plataforma de IBM académica a la cual podrán ustedes acceder y poner en práctica los aprendizajes adquiridos en las asignaturas. Además también pueden acceder a los cursos de la Academia de Redes Cisco las cuales están apoyando al aprendizaje justamente para hacer las prácticas de laboratorios en las asignaturas del área de redes y telecomunicaciones de sistemas operativos por otro lado también estamos realizando movilidad virtual este es el segundo año que tenemos ya estudiantes de intercambio con la Universidad Aberta de Cataluña se está realizando con estudiantes de tercer ciclo de la carrera de TI y es el primer ciclo que estamos haciendo este tipo de movilidad virtual con la Universidad Politecnica de Madrid por otro lado también el tema de emprendimiento ya que estamos a través de prendo que es nuestra incubadora de proyectos apoyando a que nuestros estudiantes puedan realizar sus emprendimientos que además también les sirve para vincularse juntamente con la empresa y por otro lado a través de lo que son retos que propone justamente nuestra incubadora de proyectos para apoyar a solucionar los problemas de empresa concretos promociona este tipo de concursos o de retos tecnológicos para ver cuál grupo o qué grupo de estudiantes propone una idea innovadora en cierta área este tema de padrinaje se podría decir es un proceso en el cual se apoyan nuestros estudiantes a que hagan desde el estudio de negocio hasta la implementación y producción de su producto bueno ya les hemos comentado que les ofrecemos como UTPL ahora quisiéramos que nos ayuden con su reto y compromiso para estudiar la carrera de tecnologías de la información así que voy a pedir el apoyo de unos cuatro o cinco estudiantes que nos comenten cuáles son sus retos y compromisos para estudiar nuestra carrera Andrés Aldas por favor nos puede comentar cuál es su compromiso para el estudio de la carrera muy buenas noches con todos mi compromiso es poder aprender más organizarme en mis estudios y más que todo tener un autoeducamiento y ser responsable muchas gracias Andrés Damaris por favor nos puede ayudar Damaris García cuál es su compromiso y por qué seleccionó la carrera de tecnologías de la información buenas noches buenas noches mi compromiso es desde ya poder aprender obtener el título en tecnología de la información y poder ampliar mis estudios y realizar muchas metas más gracias Damaris Emilia nos puede comentar cuál es su compromiso y por qué seleccionó la carrera de tecnologías de la información sí buenas noches cómo están bueno como ya dijeron me llamo Emilia Celdo y actualmente estoy trabajando en una empresa de tecnología y de desarrollo de aplicaciones web y app entonces actualmente trabajo en el área de soporte y me gustaría mucho aprender a desarrollar y creo que mi compromiso es poder dar el 100% de mí en la carrera porque mi trabajo demanda mucho tiempo pero me di este espacio para poder cumplir esta meta que quiero porque no he terminado la universidad y nada creo que es un gran reto el que me puse de poder estudiar y trabajar cuando a veces mi horario es de 12 horas y eso gracias Emilia Luis Matamoros buenas noches con todos buenas noches Luis mi objetivo para esta carrera es poder salir adelante tener una una obtener un título académico y así cada día poder sobresalir gracias Luis y por qué escogió la carrera de tecnologías de la información porque pienso que es una carrera futura la cual me va a poder beneficiar en tanto lo que es laboral y así poder desempeñarme sin ningún problema muchas gracias Luis Samuel Villalba por favor muy buenas noches con todos en lo que yo me comprometo es en poder dar el 100% de mi para poder estudiar esta carrera y poder lograr graduar después de esta carrera porque creo que es una de las mejores carreras que puedo tener la oportunidad de poder estudiar gracias Samuel finalmente le voy a pedir que nos comparta su compromiso Johanna Reyes buenas noches con todos mi compromiso en esta carrera que escogí es luchar con todo mi esfuerzo para llegar a la última meta que es el último ciclo y así obtener muchos beneficios ya sean estudiantiles profesionales y profesionales muchas gracias Johanna bueno todos o la mayoría han comentado que han seleccionado esta carrera porque es una carrera que se relaciona con el resto de las áreas que les va a servir para desarrollarse profesionalmente en diferentes ámbitos al respecto también les quiero comentar que ser un estudiante de modalidad a distancia también involucra una gran organización por parte nuestra ustedes deben organizar su tiempo para dedicarse al tema de revisar cada una de las actividades que les proponen los docentes tanto en el plan docente como en los anuncios que les van colocando semana a semana es importante que ustedes tengan un hábito de estudio y que cumplan este horario para que puedan ir realizando estas actividades si bien es cierto la UTPL es flexible y les da la ventaja o la oportunidad de poder estudiar en el horario en el que ustedes puedan acoplarse también involucra una gran responsabilidad y dedicación por parte de ustedes en este ciclo ustedes ya deben haber revisado cuáles son las materias y en Eleva en nuestra plataforma virtual de aprendizaje pudieron ya revisar que todos los docentes colocaron sus planes docentes y las actividades que se deben ir realizando semana por semana es importante que tengan en cuenta este calendario de actividades que por lo general las actividades tanto calificadas como las que no son calificadas tienen una periodicidad o tienen un tiempo límite para desarrollarse de una semana otras habrán que son de dos semanas pero es importante que las vayan desarrollando de acuerdo a las recomendaciones del docente ¿por qué? porque esto les va a permitir ir reforzando y ir aprendiendo de forma sistemática en cada una de las asignaturas además les invito a que revisen los horarios de tutoría que tienen en cada una de las asignaturas si les es posible asistir a las a las mismas pues les invito a que lo hagan en el caso de que no lo puedan hacer por el horario que se les complica con su trabajo o con alguna otra actividad estas sesiones de tutoría van a quedar grabadas en donde los profesores les están dando las indicaciones generales para la semana aclarando ciertos contenidos que son importantes de cada una de las unidades que están revisando y las actividades que ustedes deben cumplir así que les invito que ese compromiso y ese reto que ustedes tienen para ser ingenieros en tecnologías de la información lo vayan cultivando y lo vayan haciendo estas actividades que les ayudan en su aprendizaje diariamente o semanalmente de acuerdo como ustedes lo hayan planificado con la presentación antes de cerrar yo les quería dejar esta frase el cambio que buscas es el resultado de tus decisiones de hoy y como decimos en la UTPL no hay distancias el cambio que tú buscas es empezando desde uno con el tema de haberse puesto el reto de estudiar una carrera universitaria ese cambio va a afectar su entorno personal su entorno familiar e inclusive el entorno de su ciudad así que los invito a que sean constantes en este estudio son bienvenidos en nuestra universidad nos comprometemos como UTPL con el equipo de gestión de la calidad y todos los docentes quienes conformamos la carrera de tecnologías de la información a apoyarlos justamente en la formación como ingenieros en esta carrera no se olviden de ser constantes en los horarios que tengan que ustedes se han fijado para poder realizar el estudio de las asignaturas en las que se matricularon doy paso a Patricio para que también nos ayude con unas palabras para el cierre y luego a Guido listo nuevamente reiterando primero el gusto de haber podido compartir con ustedes este corto tiempo animales sobre todo me ha gustado mucho este reto que se han planteado al final sabemos que entre todos vamos a terminar construyendo algo bueno para el país el tema de la tecnología sobre todo en la situación que estamos viviendo actualmente pues se tornó extremadamente importante hay grandes movimientos y procesos que se están dando a nivel mundial como este tema de la transformación digital que del que se habla mucho en estos días y ventajosamente la carrera que nosotros hemos planteado justamente está orientada para llevarles en ese camino lo que yo les invito sobre todo a no perder la perspectiva en cuanto al papel que puede jugar la tecnología para hacer grandes cambios no solamente ayudarnos a automatizar procesos sino también ayudarnos a cambiar nuestra forma de pensar respecto de todo lo que está sucediendo en el mundo muchísimas gracias y buenas noches bien estimados participantes de mi parte igualmente animarles a que sean constantes en el estudio en esta carrera estaba leyendo hace un momento los retos que ustedes habían puesto en los en los chats y había uno que me gustó mucho en primer lugar decía que el reto es acostumbrarme a esta nueva forma de estudio es cierto muchos de ustedes vienen de una modalidad de estudio presencial en algunos casos recién salidos del colegio en otros casos pues ya van por su segunda carrera pues en primer lugar que se acoplen a esta nueva forma de estudio que una modalidad de estudio a distancia que les brinda muchas ventajas yo siempre he dicho que la principal ventaja en esta modalidad de estudios es la libertad es decir ustedes son dueños del tiempo y de su espacio de acomodarse a su realidad entonces eso es el primer reto y luego pues cumplir lo que ustedes han puesto ahí que es culminar la carrera igualmente recalcar en las palabras que dijo Patricio recientemente con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial pues lo que nos está salvando de alguna manera es la tecnología en muchos casos nos podemos podemos estar en contacto podemos continuar con nuestras labores a través de las soluciones tecnológicas entonces pues estamos bien están enrumbados bien han tomado una gran decisión y pues ser constantes y a cumplir los retos que se han propuesto felicitaciones por esa iniciativa de iniciar esta carrera eso de mi parte y muchas gracias también gracias Guido realmente les dejo mis contactos y el contacto de la secretaria de la titulación que es Lidia Villasís quien también me apoya en el tema de atención a los estudiantes recuerden que el equipo de profesores siempre vamos a estar predispuestos a apoyarlos en su formación pues sin más que decir muchas gracias a ustedes una buena noche y recordar que nuestro reto es ahora adelante podemos estudiar en grande ese es nuestro compromiso muchas gracias 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 gracias